El Código de Minería a cualquier persona o empresa le exige básicamente dos requisitos para conservar una propiedad. Una es el pago del Canon y la otra es la realización de inversiones. Lo que ocurre es que las inversiones que tiene que realizar un propietario están atadas al Canon, porque es 300 veces el valor del Canon. Si el precio del Canon es irrisorio, las inversiones exigibles también lo son. ¿Cuál es el problema? De que el precio, por ejemplo, del Canon para conservar una propiedad minera de primera categoría era de 80 pesos en el año 1993 y se multiplicó solamente por 4 en el año 2017. Esto es completamente absurdo porque la evolución de la inflación o los estragos que ha hecho la evolución ha dejado patas para arriba todos los valores. Entonces lo que se ha tratado de hacer es generar un proyecto para actualizar esos valores, para que lo que tenga que pagar un propietario, un concesionario de mina, sea algo razonable y para que las exigencias de inversión sean razonables, porque no hay ninguna justificación para que una persona o una empresa tenga una propiedad si no desarrolle un proyecto. ¿Cómo continúa esto? Y esto continúa en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Yo voy a tratar de ponerme las próximas horas en contacto con el presidente de la Comisión para que lo metamos como tema de agenda. La verdad es que tampoco estamos inventando la pólvora con este tema, simplemente de poner valores razonables en los precios del canon de minas, que es un tema obviamente importante para nuestra provincia, que es una provincia que tiene un catastro minero muy importante. ¿Cree que el oficialismo va a acompañar este proyecto? Bueno, acá hace un par de años cuando se modificó el Código de Procedimientos Mineros en la provincia, que es un código que creo que ha sido un retroceso, pero uno de los problemas que se planteaba era este tema de las concesiones mineras y la falta de la realización de inversiones. Así que creo que si en el espíritu realmente está generar un proceso en el cual sea exigible la realización de proyectos para que sean concesionarios de minas, no sería poco razonable pensar que se acompañe desde el oficialismo. Yo no he tenido comunicación con ningún miembro del oficialismo, pero justamente el ámbito de debate va a ser la Comisión de Minería del Congreso. Bueno, nosotros lo hemos planteado junto al diputado Rubén Manzi en la Comisión de Minería, y hay un compromiso de trabajar en un pedido de informe y de emitir un pedido de informe por parte del Congreso de la Nación, en el sentido de lo que es el público conocimiento, la presunta subfacturación del AIBEN, que también ha sido materia de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Lo que no queda claro es las explicaciones que tiene que dar el gobierno, porque una posible subfacturación no te debería impactar en lo que vos recibís como regalías mineras, porque la regalía tiene como base de cálculo o la facturación o el valor de mercado. Entonces el gobierno de Catamarca podría tomar el valor de mercado como base de cálculo de regalía. Lo que también hay que señalar es que Catamarca ha firmado, en lo que es el proyecto Fénix, del Salar del Hombre Muerto, un fideicomiso, y en el caso de que haya habido una subfacturación, ese fideicomiso recibió mucho menos plato de lo que correspondía, y eso no ha sido aclarado nunca por el gobierno de Catamarca, que ya a esta altura del partido, después de tantos meses que se ha destapado la olla de este asunto, debería ser mucho más claro. ¡Gracias!